audiovedabase.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 18 Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada. Ellos se apresuraron hacia el Señor en cuadrigas en las que iban brámanas que llevaban flores. Entonces, procediéndolos había elefantes, símbolos de buena fortuna. Se hicieron sonar caracolas y cornetas y se cantaron himnos védicos. De ese modo ofrecieron sus respetos que estaban saturados de afecto. Significado La manera védica de recibir a una gran personalidad crea una atmósfera de respeto, la cual está saturada de afecto y veneración por la persona a quien se recibe. La auspiciosa atmósfera de una recepción de esta índole depende de los enseres descritos anteriormente, entre ellos caracolas, flores, incienso, elefantes adornados y brámanas capacitados que recitan versos de las escrituras védicas. Un programa de recepción tal está colmado de sinceridad, tanto por parte del que recibe como del que es recibido.